Hola. Hola. ¿Cómo estás, Melody? Muy bien. Gracias. ¿Y tú? Muy bien, también. ¿Recuerdas que hablábamos? Do you remember that we were talking about the verb me gusta and also me encanta, I really love, I really like, me interesa, I'm interested. Remember that? Did we talk about me interesa? Me interesa. Do we think about that? I think so. Something interests me or I'm interested in something. OK, you're right, you're right. ¿Te interesa la fotografía? Sí, me interesa de, de. Me interesa la. Me interesa la fotografía. Ajá. Me interesa la fotografía. Now, we can say me interesa la fotografía. I am interested in photography. Me encanta jugar con mis sobrinas. Like, I like playing with my nieces. That's a lot. I like playing with my nieces. That's a lot of, it's too long for you? Well, I mean, it's a couple of verbs, right? Back to back. Yeah, it's the verb gustar and then to play. Right. It's an infinitive form. Me gusta jugar. And then we can say with whom? Con mis sobrinas. With my nieces. Interesting. Me gusta jugar con mis sobrinas. Can you say that? Me gusta jugar con mis sobrinas. Perfecto. Oh, interesting. We did a long sentence now. Sí, me gusta jugar con mis sobrinas. ¿Te encanta hacer buenas fotografías? Sí, me encanta hacer buenas fotografías. I love making good pictures. Me encanta hacer buenas fotografías. Me encanta hacer buenas fotografías. Do you like that sentence? Would you like to say something else? Me encanta hacer buenas fotografías. Well, if you could make it easier, I wouldn't mind. Ah, okay. Me encanta tomar fotos. Oh, I like that better. Ah, okay. So, say that. Me encanta tomar las fotografías. Ah, no, you said las fotografías. Great. Me encanta tomar las fotografías. Muy bien. ¿Te gusta? ¿Te encanta? ¿Te interesa? It could be any of those three. Do you like? Do you love? Are you interested in? ¿Te interesa jugar con tus sobrinas? Play with your nieces. ¿Te interesa jugar con tus sobrinas? Sí, me encantar jugar con mis sobrinas. Bien. Me encanta jugar con mis sobrinas. Me encanta jugar con sus sobrinas. Ah, con mis sobrinas. Con mis sobrinas. What did I say? Sus sobrinas. Did I really say that? Yeah, you said your nieces. And you don't even know my nieces. You don't know. Tú no conoces mis sobrinas. I know. We're getting too familiar. I'm sorry. I know. That's fine. You can play with... Can you say that faster than me? I bet you can. Let's try it together one more time. Give it to us one more time. Me encanta jugar con mis... my... mis sobrinas. Me encanta jugar con mis sobrinas. Ahora tú. Me encanta jugar con mis sobrinas. Ahora tú. Very good. Me encanta jugar con mis sobrinas. Muy bien. Exacto. Me encanta jugar. Me interesa hablar español. Sí, me interesa hablar español. Ah, ¿te interesa hablar italiano? No, me no interesa hablar italiano. Ajá. Repite. No me interesa hablar italiano. No me interesa hablar italiano. ¿Te interesa hablar portugués? No me interesa hablar español. Ajá. ¿Qué te interesa hablar? Me interesa hablar solamente español ahora. Sí, bien. It's enough. Suficiente. Suficiente. Me interesa hablar solamente. Suficiente, sí. Sí, sí, es verdad. Poco a poco. Little by little. Little by little. Poco a poco. How do you say day at a time? Una cosa a la vez. Una cosa a la vez. Exactamente. Un poco a... Poco a poco. Poco a poco. Little by little. Poco a poco. Muy bien. Me interesa que tú hables español. I'm interested in the fact that you are speaking Spanish. Me interesa que hables español. You don't have to say anything right now, so don't worry. Nos interesa, we are interested, nos interesa que tú hables español. Conmigo. Conmigo. Con nosotros. Con nosotros. Que tú hables español. Con nosotros. Join the conversation. Exactamente. Adiós. 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 Gracias.